Padre Mario Da Silva, usted acaba de salir de Gaza. ¿Puede contarme cómo es la situación allí y cómo es especialmente la situación del padre argentino Jorge Hernández, que se encuentra en una capilla de la congregación Verbo Encarnado en Gaza? Sí, en realidad, para precisar un poquito más, fue bombardeado la casa que está al lado del congregador, complejo del predio de la parroquia, al lado de la escuela. Es cierto que esa bomba que ahí cayó ha dañado algunas partes de la casa de las hermanas y ha roto los vídeos, sea de la iglesia que del despacho parroquial del padre Jorge Hernández. Cuando atacan, cuando bombardean incluso en los alrededores, con toda esa gente discapacitada, ¿qué posibilidades tienen ustedes de protegerse, de conseguir un refugio? Mire, no tenemos un refugio, no tenemos, el miedo es muy grande porque la situación es realmente terrible. El único refugio que tenemos es detrás de la iglesia una casita que sabemos que por ser la iglesia es muy difícil que bombardeen, por eso cuando se escuchan bombas se va directamente a ese lugar y ahí se espera a que pase toda la tormenta. Ahora, supongo que los chicos discapacitados deben estar en una situación muy traumática, no solamente por la guerra, sino por la imposibilidad que tienen de desplazarse, además, ¿no? Sí, sí, solo para ejemplificar, una vez, con uno de esos avisos que dan antes de bombardear uno de los lugares, todos los niños discapacitados tuvieron que salir como a las 12 de la noche, con todo lo que implica solo seis hermanas y el padre para trasladar a los 40 niños, 30 o 40 niños discapacitados, todos llorando, todos con miedo y así tuvieron que quedarse hasta las 2, 3 de la mañana. Además, dificultades extras, por ejemplo, no se duerme, porque de hecho no se duerme, porque los ruidos de las bombas no se deja, no deja que nadie duerme durante la noche, sí, sí. Todas las dificultades que ahora se están agravando, que es la falta de agua, la falta de electricidad, ya son tres o cuatro días que no hay nada de electricidad desde que han bombardeado la central eléctrica. Sí, empieza a escasear todo, empieza a faltar todo. Desde la Embajada de Argentina, el gobierno de Argentina, a través de la Embajada de Argentina, ha preguntado al Padre Jorge qué es lo que él necesitaba para ayudar a su gente, y de hecho las cosas que él ha pedido son cosas de necesidad básicas. Son carpas para la gente, son frazadas para la gente, agua, alimentos enlatados o que no necesitan de cocinarse, y cosas básicas. De todas maneras, Padre, ¿usted cree o quiere llamar a través nuestro a un pedido de ayuda a la gente, a los argentinos, si quieren ayudar a la reconstrucción de la capilla, a la reconstrucción de los lugares que están dañados cuando finalice la guerra? Nosotros necesitamos de ayuda porque el daño ahora fue muy grande y eso se va a sentir cada vez más con el pasar del tiempo, la necesidad de la reconstrucción. Por eso toda ayuda de modo especial estamos pidiendo como iglesia de modo especial para los cristianos porque parece una paradoja pero es muy difícil conseguir ayuda para ellos. ¿Cómo tendría que instrumentar esa ayuda? ¿Hay una cuenta? ¿Hay que llevarla de arzobispado en una argentina? ¿Cómo hay que hacer? Nosotros tenemos una página web que se llama idemo.org, www.idemo.org y ahí vamos a disponibilizar el número de una cuenta para los que quieran ayudar. La Presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, ha exigido a Israel garantías para el Padre Jorge y para sus refugiados. ¿Eso qué significa para ustedes? Esto para nosotros es una gran ayuda por la relación diplomática que tiene Argentina y por el peso diplomático que tiene Argentina con el Estado de Israel. Por eso para nosotros es un gran apoyo. Ahora, el Canciller Héctor Timerman y aparentemente la Presidenta también hablaron con la Madre Pía, otra hermana del Verbo Encarnado, ¿no es así? Sí, 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 sí. Hablaron para demostrar su apoyo y de modo especial para preguntar qué se necesitaba y se han disponibilizado a ayudar el Padre Jorge materialmente. Cosa que nosotros realmente estamos muy agradecidos al Gobierno. Muy bien, Padre Mario. Nosotros le agradecemos muchísimo y seguimos en comunicación para ver cómo evoluciona la situación en Gaza y especialmente la situación de seguridad de todos ustedes. Hasta siempre. Muchas gracias por su apoyo, por la ayuda que dan. Que Dios los bendiga y manténganos siempre en vuestras oraciones.